Magdalena Correa ya está pronta en el móvil de ArribaGente con más información para nosotros. Adelante May. Muchas gracias, pero ahora retomamos el contacto para hablar de la situación de la pandemia. Ayer ustedes escuchaban un informe que elaboraba nuestra compañera de subrayado Carolina García en base a lo que declaraba uno de los también asesores del GACH, Oscar Novoa. ¿Por qué? Porque hacía referencia a que Uruguay entró en el nivel o en la zona de máxima transmisión comunitaria del virus. Y es por esto que queremos abordar este tema. ¿Qué se debería hacer? Él mismo hizo algunas publicaciones en Twitter respecto a cuáles son esas sugerencias que se hacen. Por ejemplo, bajar al mínimo la movilidad y las actividades. Algo que comparte también Jacqueline Ponzo, a quien le agradecemos muchísimo, es la presidenta de la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar. ¿Qué se debería hacer en estos momentos? Ustedes como médicos, además de también otros reparos que hacen respecto al personal de salud. Necesitamos reconsiderar las medidas de movilidad comunitaria en este momento. La situación que tenemos de vida prácticamente normal, ¿no? Estamos acá, está transcurriendo la vida con total normalidad. No se corresponde con la transmisión del virus, con la situación epidemiológica. Y esto nos está exponiendo a la multiplicación de brotes. Y es una situación que se genera un círculo vicioso en el cual la propia actividad empieza a estar vulnerada gravemente. Porque en todos hay centros de estudios, lugares de trabajo, distintos ámbitos de la actividad, que están hackeados en este momento por la presencia de casos de brotes, de cuarentena. Entonces, desde el punto de vista epidemiológico, sanitario, así como desde el punto de vista social y de la administración de la actividad, pasa a ser, cuando tenemos este nivel de circulación del virus, mucho más rentable el replegarnos para, de esa forma, cortar la posibilidad al virus de que siga circulando. Más allá que las decisiones la toma el Poder Ejecutivo, el Gobierno, desde su punto de vista como médico, ¿cómo debería ser ese proceso de cierre de actividades para que, bueno, de a poco empiece a bajar esa positividad? Ayer tuvimos un 13%, casi mil casos de nuevo, 12 fallecimientos. Tenemos un insumo muy importante que es el informe del GACH de febrero, donde ahí se pautan medidas que para la situación actual de circulación señalan la reducción, el control de fronteras, volver a un cierre de fronteras o con modalidades, con las variantes que se deba analizar. También restringir la circulación interdepartamental, el teletrabajo en las oficinas públicas, incentivar el teletrabajo en las instituciones privadas, reevaluar la situación de presencialidad en los centros de estudio, si toda la actividad de enseñanza debe estar en actividad presencial en este momento. Ayer, Novoa, en ese informe se señalaba que tal vez primaria e inicial deberían permanecer y hacer más a través de Zoom o clases virtuales, secundaria y ya terciaria. O sea, por la menor afectación que tiene la población de menor edad y también la importancia que tiene para ese grupo de población la educación, se ha priorizado, se ha visto que se puede mantener, pero en los grupos de mayor edad es aconsejable en este nivel reducir la actividad presencial y tener en cuenta que a muy pocos días de empezar las clases tenemos brotes ya en centros de enseñanza y esto es algo que se va a multiplicar si nosotros no tomamos medidas. Ponzo, con el panorama de las vacunas, como está previsto que lleguen de a 50.000, una cantidad muy grande el próximo lunes de Sinovac. Con este panorama, ¿cuánto estiman ustedes que deberían, de alguna manera, en esa sugerencia cerrarse las actividades para disminuir el contagio comunitario? Por la dinámica que tiene el virus, las estrategias de cierre o cese de actividad se recomienda que sean de dos a tres semanas, algunos países han manejado cuatro semanas, pero en periodos acotados de dos, tres semanas son muy efectivos para inhibir la circulación del virus y darnos una mayor seguridad. ¿Cuánto podría bajar ese nivel de positividad y de contagio sobre todo? ¿Podríamos pasar a naranja nuevamente? Si tomamos medidas, o sea, si nosotros seguimos en esta situación, solo con la vacunación no vamos a volver a naranja rápidamente, al contrario, seguimos empeorando. Y depende de cuánto tardemos en tomar las medidas y de cuán drásticas o rigurosas sean para llevarnos a reducir la movilidad. Pero ninguno quiere, nadie quiere volver a una situación de anormalidad, digamos. Pero lamentablemente en este momento lo tenemos que considerar seriamente. ¿Cómo están los centros de salud? Y ya aprovecho a consultarle, sobre todo en camas de CTI y demás, cómo están viendo al personal también afectado. Y recién mencionaba un tuit que publicó usted hace un ratito que tenía que ver con por qué no se tiene en cuenta a ese personal de primer nivel de salud en lo que es este primer grupo que se está vacunando, más allá de que, por ejemplo, ayer se conoció que había sobrantes de vacunas y demás que se les estaban devolviendo a los centros de salud. Así es. Bueno, la situación de ocupación de camas todavía estamos en una situación que no es crítica, pero a este ritmo de crecimiento de casos sabemos que inmediatamente eso comienza a empeorar. En diciembre, principio de enero tuvimos un momento crítico, no fue demasiado extenso y no llegó a saturar. Y bueno, tuvimos el beneficio del receso de verano. Ahora que haya un receso depende de que tomemos medidas, fundamentalmente. Ahí tuvimos un receso de las licencias programadas, anuales, demás. En este momento, lo que pase con el sistema de salud depende sustancialmente de las medidas. Nosotros tenemos posibilidad en el plazo de un mes tener una situación crítica. En cuanto al primer nivel de atención, que en este momento, con muchos brotes a nivel comunitario, es fundamental, estamos muy preocupados por un error, sin duda, que ha sido no considerar al personal de primer nivel de atención como personal prioritario. Se asimiló como trabajo de policlínica cuando el personal de primer nivel realiza atención domiciliaria, seguimiento de personas con COVID, hisopados, tanto médicos como enfermeras. En muchos casos están abocados de esa tarea. Y es necesario reparar ese error para que el personal que está trabajando, además, pueda seguir trabajando. ¿Se va a trasladar esta inquietud al Ministerio de Salud Pública, a las autoridades, a ver si puede haber alguna modificación? De momento se está trabajando a nivel de las instituciones, donde cada equipo de salud está inserto, a nivel mutual, a nivel de ACE. Ya se plantearon la inquietud, la preocupación, el reclamo. Y esperamos que las instituciones lo canalicen a ACE. Yo integro la Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar y Comunitaria. Desde ahí hay una declaración que se emitió anoche. Y desde ahí se han hecho esas acciones. Y después, propiamente, los equipos de cada lugar, que no son solo especialistas en medicina familiar y comunitaria, enfermeras, médicos generales, que están en la misma situación, desprotegidos. Para comprender justamente esa situación, la afectación de ese personal en particular, que es el que va a domicilio, que es el que realiza muchas veces el hisopado, más allá de no tener ese cargo, tal vez, que es el que le permite entrar dentro de este grupo de vacunación que comienza mañana. ¿Cómo está la afectación? Esas personas, porque también, si esas personas se enferman, ¿van a generarse más aislamiento? Exacto. Tenemos personal afectado que entra en cuarentena y sale enfermeras, médicos, todo el tiempo. Tenemos casi 400 funcionarios de salud en este momento, personal de salud afectado en todas las ramas. Pero esa situación la tenemos y se está incrementando, porque al incrementarse la circulación, también el personal de salud se afecta más. Y se resiente otro aspecto fundamental, que es el cuidado de la salud no relacionado con COVID, que después de un año de pandemia, es un capítulo que no lo podemos descuidar. Y ahí el personal de primer nivel también es fundamental. La población está muy preocupada, la población está ahora incorporando el miedo como parte de su vida por esta situación epidemiológica, más las preocupaciones que se arrastran por problemas de salud crónicos, por la demora que se ha acumulado en resolver coordinaciones quirúrgicas o estudios de diagnóstico. Y todo eso requiere también un trabajo no solo de atención médica, sino de acompañamiento a las personas para sobrellevar este momento tan difícil. Eso que se visualizaba como una posibilidad de sobre mitad de año tener esa inmunidad de rebaño, como se le denomina, ¿es posible con este panorama? Ahora adquirimos un buen ritmo de vacunación, estamos pendientes de que ingresen las vacunas necesarias, es muy importante que la población acuda a la vacunación, la gente está deseando que le toque su turno, sobre todo la población de más edad, la población con patologías crónicas, y más ahora que empeoró la situación epidemiológica. No estamos en las mejores condiciones desde el punto de vista inmunológico, es ideal tener menos circulación en el momento de la vacunación, pero en este momento tenemos que avanzar con todas las herramientas. Y la vacunación puede, al ritmo que venimos, para este año tener una inmunización importante en la población, pero no es la apuesta a controlar la epidemia. La vacuna fundamentalmente nos va a prevenir de los casos graves y tenemos que saber, que esto se ha hablado mucho en estos días, que tenemos la chance del ingreso de una cepa que es mucho más transmisible. Entonces, la situación esta actual puede evolucionar de forma mucho más acelerada que lo que hemos visto en momentos anteriores de la epidemia. ¿Es efectiva la vacuna para esa cepa? Los datos que tenemos actualmente, que van saliendo día a día, son muy alentadores en cuanto a la efectividad tanto de Sinovac como de Pfizer para la cepa P1. Alfonso, le agradecemos muchísimo. Sabemos que estaba en reunión virtual a esta hora y se tomó estos minutos. Es importante también trasladar estas inquietudes que tiene un sector también del sistema de salud y de las diferentes organizaciones a la población. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Salud a la audiencia. Bueno, era Jacqueline Ponzo, presidenta de la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar, haciendo referencia a la necesidad de la baja de la movilidad y del cierre de algunas actividades para mejorar lo que es el contagio comunitario. Seguimos con ustedes.